La Universidad de Buenos Aires La Universidad de Buenos Aires Y en relación a eso voy a plantear algunas reflexiones, algunas preguntas que tienen que ver con el campo curatorial Me alegra mucho que sea el cierre en este espacio, me voy a sentar para no tapar las imágenes dado que hace muy poco PROA participó en un proyecto que yo llevé a cabo que fue el Laboratorio de Arte y Violencia de Género y lo cerramos hace muy poco también en el auditorio Así que este lugar digamos es ideal como para dar espacio a esta charla El objetivo de esta charla es llamarla a la reflexión sobre las posibilidades que brinde el activismo dentro de las prácticas curatoriales Parto de la idea de que el activismo busca subvertir el orden naturalizado construido como natural y establecido con el fin de poner en evidencia situaciones urgentes de las que debemos hacernos cargos como sociedad Como docente, investigadora y curadora desde mis inicios en la profesión me interesó denunciar el modus operandi del patriarcado sobre cuerpos, deseos y vidas de las mujeres argentinas particularmente al periodo que yo me dedico que es a partir de los años 70 en adelante el 70 del siglo XX Pero también he investigado y curado piezas referidas a México, Brasil y Chile Otra temática a la que me he dedicado en mis curadurías y que está de forma intrínseca en mis investigaciones ha sido el régimen de inequidad sexogenérico del sistema del arte Considero que la temática sexogenérica no es la única desde donde podemos realizar prácticas activistas con nuestras curadurías Existen otras temáticas como el racismo, la desigualdad económica la brutalidad policial Bueno, la desigualdad económica la estamos viendo en este espacio esta curaduría de denuncia que estamos teniendo aquí en este contexto La brutalidad policial, la inmigración, las migraciones, las guerras, el calentamiento global, la gentrificación, la industria petrolera, las comunidades que resisten al sistema neocapitalista voraz, etc. Dada mi ideología feminista, mis estudios se centran en el sistema sexogénero Por lo tanto me dedicaré a reflexionar sobre ello a través de algunas curadurías internacionales en una primera parte de esta charla En el segundo momento expondré sobre algunas curadurías personales en donde puse en práctica mi activismo curatorial Bueno, teniendo de fondo estas fotografías Una es la colección del MoMA Pero con una intervención curatorial que se realiza en 2017 Donde voy a hablar dentro de un momentito Estamos viendo la escultura del escultor iraní Parviz Tanaboli Y al lado una exposición que se está llevando a cabo en este momento en San Pablo, en el MASPI En donde, que también voy a hablar en un momento, en donde también hay una intervención a la colección estable Digamos del MASPI Las dos son intervenciones a colecciones estables Una en San Pablo y otra en MoMA Y tienen que ver con este planteamiento de activismo curatorial Bueno, vamos a empezar con una cita Primero, antes de pasar quizás a esta Primero voy a leerles una cita de una curadora estadounidense Que se llama Maura Riley Y que, digamos, es una investigadora y una curadora muy importante dentro del ámbito feminista Ella es curadora del Blue Team Museum de Nueva York Dice, las estadísticas actuales demuestran que las luchas por la igualdad racial y de género en el mundo del arte Están lejos de haber terminado Solo el 16% de los artistas de la Bienal de Venecia de 2017 fueron mujeres Solo el 14% de las obras exhibidas en el MoMA en 2016 fueron creadas por artistas no blancas Solo un tercio de los artistas representados por las galerías de los Estados Unidos son mujeres Cuando más de dos tercios de las estudiantes matriculadas en programas de arte e historia del arte son mujeres jóvenes Esto lo decía Maura Riley en 2018, hace unos meses Siguiendo con estas curadoras, investigadoras, feministas comprometidas con, digamos, la denuncia de la inequidad de género Está esta cita, me gustaría comenzar, digamos, con esta cita de Lucy Lippard En donde plantea justamente lo siguiente, también es una cita del año pasado Y si a pesar de las estadísticas que nos hacen enojar y actuar Las problemáticas reales no son imitadas más que como temáticas especiales en las exposiciones artísticas Aún sigue siendo más atractivo ser simplemente incluida o incluido a partir de exposiciones colectivas Como parte del grupo de artistas respetados Identidad y ética curatorial claramente enmarcan la diferencia Esto es un concepto de Lucy Lippard que me parece muy, muy interesante para reflexionar Y lo siguiente que me parece muy importante para reflexionar Es que la pereza curatorial, la negación a pensar más allá de quienes nos precedieron El salir de la zona de confort Pueden resultar en involuntaria misoginia, racismo, homo, lesbofobia Muchas veces no hay una intencionalidad directa Pero las cosas se dan Con lo cual la pereza también tiene un contexto ideológico Y de fondo tienen dos afiches de guerrilla a feminista Que son las Guerrilla Girls Que los realizaron entre el 85 y el 87 Cuando denunciaban la inequidad brutal de género existente Tanto en las galerías como en museos de Nueva York Y ahora el mes que viene hay una muestra de ellas aquí en la usina del arte La exposición permanente del MoMA Me interesaba para también reflexionar Es una exposición permanente que en realidad es icónica Que la realiza entre 1929 y 1943 El gran director del MoMA que fue Alfred Barr Y que ocupa el cuarto y quinto piso del museo Y está interesante, me parece a mí Como para pensar estas estadísticas O sea, de 12 museos más importantes del mundo Que estos están determinados por el dinero con el que cuentan O sea, más de 20 millones de dólares de presupuesto Esos 12 museos hasta 2016 En 2016 prácticamente en su totalidad estaban dirigidos por varones Y recién en 2016 se rompe este techo de cristal Que es el concepto feminista Que marca justamente la imposibilidad de las mujeres de seguir avanzando En las disciplinas, en las profesiones Este techo de cristal lo rompe o al menos lo agrieta Frances Morris cuando es nombrada directora de la Tate Las guerrilleras habían realizado en 1986 Una estadística de galerías de Nueva York Y de los porcentajes de exposiciones de mujeres artistas En esas galerías Galerías tan importantes como Leo Castelli Por ejemplo, había realizado cuatro exposiciones de mujeres En 1985 y 86 Y en el 87 pasó a realizar tres Había galerías que no habían realizado ninguna exposición Un grupo de guerrillas que se forma en 2015 en Estados Unidos En Nueva York Y que es un grupo plural Que está formado por escritoras, por curadoras, por investigadoras e investigadores Que se llama Posi-Galor Las Posi-Galor lo que hicieron fue tomar las estadísticas históricas De la guerrilla Gert de 1986 Y actualizarlas a 2015 Y lo que podemos ver es que no siempre En esta idea, en esta construcción imaginaria De que cuando se consigue llegar a un lugar Ya se lo ha conseguido Bueno, esto no es así O sea, el sistema del patriarcado es elástico Uno va llegando a ciertos lugares Pero tiene que estar al cuidado Al resguardo de que esas conquistas se mantengan Y esas conquistas se mantienen constantemente en la lucha Porque cuando uno afloja Vuelve a haber un backlash Que es lo que está pasando ahora En muchos lugares de nuestro continente Incluyendo nuestro país Las Posi-Galor van a mostrar Cómo hay cuestiones Que no sólo, por supuesto, tienen que ver con el género Con el sistema sexogénero Sino que también están atravesadas por la raza y por la clase Eso no es casualidad Por eso, cuando ellas hicieron esta actualización De las galerías que exponían Y de los espacios museísticos que exponían mujeres En 2015 En 2016 decidieron atravesarlas con la diagonal racial Y lo que tenemos Y lo que tenemos es que, en realidad Cuando las mujeres ingresan a las instituciones Una gran mayoría de ellas son blancas Y esto es una constante Por supuesto, en países como Brasil Que recién ahora, en diciembre de 2018 Va a tener su primera retrospectiva La artista Rosana Paulino Que es una de las primeras artistas Que visibilizó desde el feminismo El tema de la mujer negra y esclava Y eso va a ser una retrospectiva Que se va a dar ahora, recién en diciembre de 2017 Siendo que es una artista que desde los 90 Viene trabajando incansablemente O, como sucedió también en Estados Unidos Con otros casos de mujeres negras Que no tienen espacio aún en las instituciones Ni ninguna posibilidad Bueno, hay casos de activismo curatorial En las colecciones estables Como les comentaba recién Como puede ser la del MoMA O como puede ser la del MASPI En 2017 Ante el clima tremendamente crítico hacia Trump Lo que deciden hacer con la colección estable Por supuesto solo en el quinto piso Del MoMA Es una intervención Los curadores del MoMA Y las curadoras Una intervención Que tenía que ver Con una crítica directa A las leyes de penalización Y de prohibición Del ingreso de ciudadanas Y ciudadanos musulmanes A Estados Unidos Y lo que hacen es Intervenir Con ocho obras Solamente con ocho obras Pero, ya les digo Es un caso Sin precedentes Y que sienta precedentes ¿No? Que una colección Tan icónica Tan ejemplificadora Para otros museos del mundo Haya decidido intervenir Denunciando Y, digamos Tomando posición Frente a su propio Presidente de la Nación Ocho artistas De origen Digamos Islámico De países Islámicos Y de religión musulmana Van a ocupar Los lugares Que ocupaban Picabiá Picasso Matiz Etcétera Y a su vez Durante un mes Desarrollan Esto va a ser Durante todo el mes de febrero A su vez Durante el mes de febrero Desarrollan Un ciclo de cine De artistas Cineactas musulmanes Esto es un gesto interesante Pero a mi me parece Todavía más Político Más interesante Las hojas de sala Que acompañaban Estas piezas Las hojas de sala Decían así Estas obras Están realizadas Por artistas A cuyas naciones Les están siendo Denegadas La entrada A los Estados Unidos De acuerdo a la orden Presidencial Ejecutada El 27 de enero De 2017 Esto es uno De los muchos Ejemplos De la colección Estable del museo Que a través De la exhibición Ubicada en el Quinto piso Afirma los ideales De recibimiento Y libertad Tan imprescindible Para el museo Como para los Estados Unidos O sea Cada pieza Si No se Perdía Dentro de La ciento Y pico De piezas Que las rodeaban Sino que Estaban destacadas Con una hoja De sala Que sentaba El precedente De la posición Política De los curadores Del mundo Y el ejemplo También De trama Inclusiva Pensando Que las instituciones Manejan Una trama De naturalización De lo blanco De lo eurocéntrico De lo estadounidense ¿Sí? Pensando Desde ahí Hay tramas Inclusivas Como la de Maspi Que está siendo Dirigida en este momento Por Adriano Pedrosa En donde Hay una posición Del director De hacer intercambios Con otras instituciones Esto es muy común En las instituciones Museo Pero Esa posición Se integra Digamos A la política Del museo Que es recuperar El montaje La colgada histórica De Lina Bobardi De los años 50 Y a ello Integrar En el discurso En igualdad De condiciones Artistas mujeres Con artistas varones O sea No armó Un gueto Aparte Poniendo Artistas mujeres Brasileñas Artistas mujeres Europeas O artistas mujeres Modernistas Sino que las Integró En el discurso Curatorial Y En ese sentido Es muy interesante La exposición Que se va a llevar a cabo Hasta febrero De 2019 En donde Los intercambios Que se realizó Con la Kate Tienen esta igualdad De condiciones Entonces tenemos De manera Diacrónica ¿Sí? Exhibida La serie Azul De Picasso Al lado de Gwen Jones Por ejemplo Artista galesa Que en el París De la misma época Que Picasso También estaba Interviniendo La vanguardia También estaba Transitando Como mujer Por la Bohemia Parisina Con el precio Que tuvo que pagar Por ser mujer Para transitar Por esa Bohemia Y Abajo Tenemos Un retrato De la artista Inglesa Sylvia Sly Donde también Está en igualdad De condiciones Dialogando Con Emiliano Gicabaucanchi Y con un artista Del realismo Alemán Sylvia Sly Está trabajando El tema Del travestismo Ahí Porque está haciendo Un retrato De su marido Travestido Con los Típicos Recursos De retrato Con los que Se han pintado A las mujeres A lo largo De la historia Del arte ¿Sí? Por ahí Es muy difícil De ver Pero Está tomando Con la mano Cerca del pecho Un pequeño Huevo ¿Sí? Recordando En cierta manera A la A un retrato Doble Francés Donde hay una mujer Que se toma un pezón Bueno Hay citas A diferentes Retratos De la historia Del arte Y Termina Digamos Como Transvistiendo Al marido ¿Sí? A través De esos retratos Bueno Algo para recordar De estas teóricas Feministas Y curadoras Con las que empecé Es el tema De las master narratives Que en historia Del arte Feminista Nosotras llamamos Los relatos Canónicos Y que en curaduría Feminista Se llaman Los retratos Los relatos Digamos O las narrativas Maestras Traducidas a Que ya no nos quedan Demasiado bien Serían las master narratives De la historia del arte Y las instituciones Los relatos Canónicos De la historia Del arte Han impactado En los relatos Curatoriales Pero también En los últimos años Lo que estamos teniendo Es que los relatos Curatoriales Comienzan a impactar Muy fuertemente Sobre los relatos De la historia Del arte Por eso Un relato curatorial No es ingenuo Se hace una construcción En esa curaduría Que claramente Puede impactar Y de hecho Ha impactado En muchas de las narrativas De la historia del arte Porque como suelo decirle A mis alumnas Y alumnos La historia del arte Es una disciplina Que envejeció Muy mal Y las curadurías Están alimentando A nuevas narrativas De la historia del arte Así como Lo interdisciplinario Comenzó a alimentar A la historia del arte Que estaba envejeciendo Aceleradamente A finales del siglo XX Entonces Estas master narratives De la historia del arte Y de las instituciones Excluyen Amplias porciones De la población O tienden a excluir Muchas de ellas Amplias porciones De la población Presentan constructos Y jerarquías Limitadas Como naturales Y el sexismo Tanto como el racismo Están tejidos Dentro de la trama Institucional Del lenguaje del arte Y de la lógica Del mainstream Del mundo del arte Que pasan Prácticamente Desapercibidos Claro No se va con un cartel Diciendo que Ese constructo Que uno muestra En una exposición Es blanco Es eurocéntrico O es Latinoamericano Blanco Y varón Y burgués Eso no se escribe En un relato Digamos De una exposición Pero Pero se vende Como algo Que es lo que hay ¿Sí? Entonces Ahí se están formando Naturalizaciones Que son excluyentes El sistema del arte Con sus instituciones La historia del arte El sistema de premios Y becas El mercado Las publicaciones Y la prensa Entre otras Están atravesados Por estos constructos Que me parece Que a más de 15 años De formación disciplinar Valdría la pena Empezar a Pensar Y reflexionar Este tipo De narrativas Canónicas Tienen a ser Sincrónicas Tienen a ser Estáticas Y tienden a ser Lineales Y justamente Para ponerlas En cuestión Lo que hay que plantear Es una Multi O poli Vocalidad ¿Sí? Muchas voces Frente a temáticas Diacronismo O narrativas Diacrónicas Que muestran Que era lo que pasaba En el París De la vanguardia Pero en la México De las vanguardias Pero en la San Pablo De las vanguardias O en ciudades Como Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos Etcétera En un determinado Período ¿Sí? Por tirar ideas O globalidad También Que era lo que Se planteaba Hay ciertas Estadísticas De género Y raza Yo no confío En las estadísticas Pero tienen Bastante utilidad ¿Sí? La Tate En 2016 Reabre Sus puertas Y Ubica Una nueva Colgada Hay 300 Artistas De la colección Permanente 100 artistas De esa colección Permanente Son mujeres Y menos De la mitad No son blancas En el MoMA En 2016 La colección Permanente Con 410 Trabajos Que abarcan Desde 1880 A 1970 Ocupan El cuarto Y quinto Piso Del museo 16 Son de mujeres Los artistas No blancos Están segregados En la sala De Diego Rivera Y el muralismo Mexicano Esto es una constante Desde los años 40 Cuando Estados Unidos Construye La idea De latinoamericanidad En el arte Latinoamericano O sea Que era ser Artista latinoamericano Y se sigue replicando Hasta 2016 En la Bienal de Venecia Para que vean que Digamos El paso de los años No implica progreso O apertura 2009 43% Mujeres 2013 26% Mujeres 2015 37% Mujeres 2017 35% Mujeres Y la demografía racial De 2017 Es aún Más Fuerte Porque de un 39% Artistas Euro Estadounidenses Y un 61% De artistas De 22 Continentes 5 Artistas De 120 Artistas Negros Y solo Uno de esos 5 artistas Era mujer Sengan Engudi Entonces Este tipo De situaciones Me parece que A esta altura En unas jornadas De curaduría Mínimamente Hay que reflexionar El activismo curatorial Es un término Que va a establecer Maura Reilly Para describir A quienes han dedicado Su práctica curatorial Vinculada con la cultura visual A trabajar en Desde Y con los márgenes Es decir A trabajar con Artistas Mujeres Feministas Queer No blancos No europeos No estadounidenses Etcétera Con objeto De nivelar Las jerarquías De desafiar Lo establecido De visibilizar Otredades De subvertir Márgenes Centros De promover Debates De expandir Nuevos conocimientos De encarar Estrategias De resistencia Ella señala En los últimos Más de 40 años Porque parte Desde 1977 Que es La primera exposición Que fundamenta La teoría De arte Feminista Que es Women Artists De Linda Knoblin Y Anne Sutherland Harris Y cierra Con 2017 Ella señala Tres tipos De estrategias De resistencia Curatoriales Donde Diferentes Curadores Y curadoras Han desarrollado Activismo Curatorial Sin saber Que lo estaban Desarrollando ¿Sí? Sin la etiqueta Activismo Curatorial Una es El revisionismo Otra es El área De estudios Y otras Son las exposiciones Polivocales O multidealógicas Un revisionismo Es necesario Cuando tenemos En la bodega De los museos El 50% Digamos De la humanidad Metida Que son Las mujeres Artistas Entonces Cuando un museo Presenta Una excepción Positiva O dos excepciones Positivas En una colgada Y lo da Como la totalidad Del relato De una historia Del arte De un país Entonces Es necesario Hacer revisión Y eso sucedió Cuando Linda Noglin Y Anne Sutherland Harris En 1977 Realizan En Lackman En Los Angeles Country Museum Una exposición Que luego Itinerar Y esta es una Fotografía De la itinerancia Que tuvo esa exposición En el Brooklyn Museum Entonces El revisionismo Es fundamental Para hacer Una historia Del arte Y curadurías Más inclusivas Cuando Esas Digamos Esos relatos Ya estén Bastante Equitativos Ya sean Bastante equitativos No será necesario El revisionismo Pero en tanto No haya Una equidad En los relatos El revisionismo Es necesario Porque en las bodegas De los museos Encontramos Cantidad De artistas Mujeres El área De estudios Tiene que ver Con Un área Que está Absolutamente Vinculada Con la investigación Curatorial Y que Carga Consigo El problema De que se puede Generar un gueto Ahí Entonces Es necesaria En tanto y en cuanto Da a conocer Investigaciones Específicas De casos Pero también Hay que ser consciente De que Se puede llegar A generar un gueto De artistas Mujeres De tal época O de Artistas Gays Lesbianas Etcétera Etcétera O sea Esos Ese tipo De áreas De estudio Pueden traer Consigo Digamos Formar un gueto Pero en determinados Momentos De la historia Es fundamental O son fundamentales Este tipo De exposiciones Porque se toman Posiciones Políticas ¿Por qué? Porque por ejemplo No era nada Sencillo Hacer una exposición Como Homosexual Presence In Contemporary Art Que realiza Marsha Tucker En 1982 En las puertas De El SIDA Y de todo Lo que va a ser Todo lo que conlleva De lesbo Y homofobia El SIDA Entonces Hay momentos De la historia En que las áreas De estudio Son fundamentales Como el revisionismo ¿No? Para generar Conciencia Y para motivar A políticas Del gobierno O de los gobiernos Que no se están Dando cuenta Ni se están desarrollando Hay exposiciones Polivocales O multidealógicas Como una Maravillosa Bienal De San Pablo Que hubo En 2010 Curadas Por Añaldo Faría Y Moazir Dos Anjos En donde ellos Expusieron En ese momento Yo fui bastante Crítica Porque en realidad Expusieron A todos los Queer En el tercer piso Y me parecía Muy violento Digamos Que no estén Integradas E integrados En el discurso De la Bienal Y que estuvieran Todos asinados Y todas En el tercer piso Pero viendo Las Bienales Que vinieron Después Realmente Me pareció Una Bienal Muy jugada En donde Uno podía ver Las obras De Sanéle Mujoli Que estuvo Hace muy poco En Mamba Si alguien Si alguna La fue a ver Fue una exposición Fue una joya Tener esta Fotógrafa Sudafricana Lesbiana En Mamba Y había Había una gran Cantidad De fotografías En esa Bienal Sanéli Mostraba Cómo las mujeres Lesbianas En determinados Lugares de África Eran apedreadas Cómo sufrían Una Lesbofobia Feroz Que muchas veces Digamos Se llevaban La vida De estas mujeres Realmente Fue una exposición Esa Bienal Bien interesante También Se expuso Trabajos De la serie Faenza De Miguel Ángel Rojas Ahí En donde Se mostraban Los baños De los cines Gays En la Colombia De los años 70 Y se mostró También La serie De Nam Goldin Esta tan Importante serie De la balada De la dependencia Sexual Con mucho Respeto Por el trabajo De estas Y estos Artistas Y El resto De las Bienales No se repitió Esto Por eso Si bien yo Aquella vez Sentía que estaban Todas y todos Hacinados En el tercer piso Después pedía Terceros pisos A voces Porque no aparecieron Los terceros pisos Siguen sin aparecer Hasta hoy Y voy a traer Rápidamente Díganme Si tengo que cortar Díganme Cuando tengo Simplemente Comentar Algunos Algunas Curadurías Que yo vengo Haciendo En los 10 años Que vengo Trabajando Como curadora Al lado De las Investigaciones Que vengo Realizando Desde Arte Feminista Yo decía Ayer Que en realidad Muchas de mis Curadurías Y no prácticamente Todas Tienen que ver Con las Investigaciones Que yo Realicé Previamente Cuentas Pendientes Arte Contemporáneo Cuestiones De género Que se hizo En el edificio Cuatro Columnas De la Exesma Uno de los lugares Que hasta la fecha Más me costó Hacer una exposición Por la carga Terrible Emotiva Que tiene ese espacio Fue parte De mi tesis De maestría Recuperar La memoria Experiencia Feminista Desde el arte Argentina Y España Que se hizo En el CESEBA En 2013 Daba cuenta De varios años Que venía trabajando Con activismo Feminista Con el grupo Mujeres Públicas Derecho a decidir Aborto legal En la Ciudad de México Un modelo Para la región Fue una exposición Que se realizó En el Centro Cultural Borges Que vino Del Museo De la Tolerancia De Ciudad de México Y que se organizó Gracias que En 2012 Se aprobó La legalización Digamos Del aborto Solo en Ciudad de México Y entonces El Museo De la Tolerancia Organizó Una exposición Como Digamos Como una política Curatorial Para hacer itinerar Al ejemplo De Ciudad de México Por Latinoamérica Y vino acá Al Centro Cultural Borges Y yo hice Toda la parte De la curaduría Con la campaña Por el aborto En ese momento Se presentó Una performance Que después Llevamos Con el grupo De las mujeres públicas Al Reina Sofía Una performance Por el aborto Que ahora voy a pasar Algunas Muestras Fotografías Y finalmente Elegí el laboratorio De arte y violencia De género Que es un proyecto Que involucró A Proa A Malva A La Verdi Pero básicamente Involucró El activismo Con una asociación Acá en La Boca Que se llama El Trapito Y con la que sigo Trabajando Que es una asociación Que justamente Se dedica A la problemática Infantil Y con la problemática Infantil Vienen las problemáticas De las familias Las problemáticas De las familias Están atravesadas Por la violencia De género Y con eso Seguimos trabajando Es un proyecto Que organicé Como una forma De responder A ciertas situaciones Que habían vivido Dos artistas Mexicanas Con las que trabajo Y admiro mucho Que son Lorena Wolfer Y Mónica Mayer Cuando expusieron Sus trabajos En instituciones Sentían que sus obras Habían sido Paustemizadas Que habían sido Absolutamente Neutralizadas Y Nos pusimos A pensar Que otros proyectos Sin dejar de lado Las instituciones Se podrían trabajar Con activismo Feminista Paso rapidito Así Podemos Cerrar Cuentas pendientes Involucró A artistas Argentinas Nora Correas Silvia Young Que ya había fallecido Por entonces Claudia Contreras Teresa Volco Que también había fallecido Marta Ares Magdalena Pagano Silvia Gay Ana Gallardo Diana Schufer Eran nueve artistas Que habían planteado Desde los 90 Cuestiones que tenían que ver Con lo personal Y político Esas artistas Venían trabajando Sistemáticamente Con problemáticas Que venían Desde el ámbito Doméstico Que afectaban Los cuerpos De las mujeres Que afectaban Las identidades Sexogenéricas Y trabajaban También con cuestiones Que tenían que ver Con la violencia A la infancia Con los abusos Sexuales De menores Etcétera Etcétera En un lugar Como la Exesma Las obras De estas artistas Para mi gusto Todavía crecieron más La Exesma Y en ese espacio Cuatro columnas Fue Muy interesante La experiencia Fue una experiencia Que a mí me marcó Porque me enseñó A que hay que tener Mucho cuidado Donde uno expone Porque las obras El espacio De la institución Por más buena voluntad Y buena onda Que tengan Las transforma Entonces Desde ahí en más Empecé a pensar Muy bien Dónde exponer Y cómo exponer No es sólo Una cuestión De montaje No es sólo Una cuestión De curaduría Inclusiva Sino también Es una cuestión De decisión Ideológica Del espacio En que uno va A construir Y llevar a cabo Una exposición Y Exesma Realmente me enseñó Que por ejemplo Esta obra De Ana Gallardo Que se llamaba Ella le puso Varios nombres A lo largo De los años Que la viene realizando Pero por entonces La llamaba Material Descartable Es una obra Totalmente Referida A los abortos Clandestinos Y Ella pegó Digamos Con cinta De embalar Objetos Con los que Las mujeres Pobres Desesperadas Se sometían A abortos Clandestinos Y a lo largo Del mes Que duró La exposición Esos objetos Caían al piso Y El espacio Donde estaban El vacío Y más El espacio La carga Densa De ese espacio Sobredimensionaba Muchísimo Esa pieza O sea Yo la he visto Colgada en otros lados Montada en otros lugares Y no es lo mismo Y eso es un Gigantesco Ovillo Por así decir Con agujas de tejer Que también Se iban desarmando ¿No? Y Obras delicadísimas Pequeñas Pero muy Densas En donde La cuestión De la domesticidad Y la violencia De lo doméstico Era Digamos El concepto Que las atravesaba Compartían Ese espacio De Ana Gallardo Y Que son de Magdalena Pagano Una de las Integrantes Del grupo Mujeres Públicas Recuperar La memoria Fue En parte Una excusa Para En realidad El objeto Que motivó El motivo Digamos De la realización De esta exposición Fue celebrar La amistad Con un colega Español Que se llama Juan Vicente Aliaga Y que es un Gran curador De arte Feminista Queer Y armamos Un proyecto En donde Tomamos A un artista Ana Navarrete Una artista Fuerte Política Feminista Española Valenciana Que trabajó Temas De guerra Civil La cátedra De historia De España De la Facultad De filosofía Y letras Acá está Mariano Rodríguez Que es el Que está a cargo De esa cátedra Acompañaron Todo este Proyecto Con la temática Del exilio Y de la guerra Civil española Pero no cualquier Temática De la guerra Civil Sino La participación De las mujeres Durante Esa guerra El exilio De mujeres La lucha De las que se quedaron Etcétera Etcétera Y celebramos También La amistad Con mujeres Públicas Y Las mujeres Públicas Tuvieron La posibilidad De exponer Un work in progress Que habían iniciado En el año 2010 Que fue una Cartografía De La ciudad De Buenos Aires Nombrando Visibilizando Los lugares Por donde Habían pasado Activistas Feministas Mujeres Que ellas Consideraban Que formaban Parte de su Genealogía Ese mapa Cartográfico Esa cartografía Afectiva La llevamos A cabo En la ciudad De Buenos Aires El 4 de mayo De 2013 Seleccionando Algunos lugares Y yendo Con un grupo De activistas De feministas De amigas De amigos De familiares Para evidenciar Algunos de esos Espacios Que las mujeres Públicas Ponían En evidencia En esa cartografía Por ejemplo La casa Donde atendía La doctora Alicia Moro De Justo Por ejemplo La esquina Donde realizaban Una performance Activista El grupo Feminista De denuncia Diferentes Diferentes Espacios Que estaban Marcados Previamente En la cartografía Íbamos contando Con un alto parlante Y una historiadora Que iba narrando Y visibilizando Espacios De la ciudad Que son determinantes Para los movimientos De mujeres Pero que no tienen Una placa Que no tienen Ningún anuncio Que no están Marcados por nada Que nadie sabe nada Bueno Nosotras Íbamos ahí Armando una fiesta En cada lugar Fue una Marcha De tres horas Muy entretenida Y luego de esto Se montó En la exposición Con Juan Vicente Aliaga Y la artista Ana Navarrete En el Ceseba Se presentó Una Gran pared Con una Digamos Fechas Significativas Todas Y todos Podían llevarse Los mapas De las mujeres Públicas Se proyectaron Videos Y ese video Que se ve Al fondo Mostraba El silencio De los lugares Por donde habían Pasado las mujeres Que eran lugares Históricos Bueno La cámara De las mujeres Públicas Quieta Un ratito Mostraba Que Estaban Absolutamente Silenciados Y se armó Un gran mural De los bocetos Que fueron Determinantes Para La cartografía Todo esto Fue acompañado Por mesas redondas Por debate Vino la artista Ana Navarrete De España Con el apoyo Del Centro Cultural De España Habló sobre Guerra Civil Sobre la participación De las mujeres En la guerra Las mujeres Públicas Dieron una larga Charla O sea Se hicieron Trabajos Intensos En torno A la muestra Esta es La experiencia De la legalización Del aborto En Ciudad de México Y en Derecho A Decidir Esta exposición Yo seleccioné Una serie De fotografías De la Colectiva Feminista La Revuelta Y de la campaña Por el derecho Al aborto legal Seguro y gratuito Hecho que muestra Toda una genealogía De la campaña Que se inicia En 2003 Pero también Me fui un poquito Más atrás Con el grupo La Revuelta De Nauquer Que son activistas Que desde 2001 Vienen trabajando En cuestión En relación Con la legalización Del aborto Había Fotógrafas De la campaña Y había fotógrafas Que acompañan Al grupo De la revuelta De Neuquén Como Gisela Bollá Que también Estuvo dando Una serie De charlas En la exposición Esta es Una fotógrafa Magnífica Que acompañó A la campaña Y a las revueltas Y ahí Se hizo Por primera vez La performance Aborto legal De las mujeres Públicas Se hizo En vivo Luego Se realizó Otra pieza Similar Pero en la Exesma Que se Sirvió Digamos Para organizar El video Que se proyectó En el Reina Sofía Esta es una obra Muy compleja No me voy a detener A hablar en esto Para poder cerrar Con el laboratorio Pero es una obra Compleja Y que sentó Un precedente Fundamental En las luchas Por el aborto legal Desde el campo Del arte Realmente Fue una performance En donde ellas Pintaban Con grafito Pintaron varias horas Aborto legal En el centro cultural Borges Y bueno Cierro con Esta experiencia Que acá Como estaba Cintia Sabrá Ella acompañó Apoyó Desde PROA La experiencia Del laboratorio El laboratorio Tuvo una exposición Que cerró La semana pasada Se realizaron Mesas redondas Se realizó Activismo en la calle Ubicó también Diferentes talleres Para artistas El laboratorio Digamos Fue una forma Un dispositivo Que Básicamente Se me ocurrió Trabajando con artistas Activistas Ya muchos años Para proponer Que El activismo Y el arte Desarrollen O puedan Tener Unos vínculos Menos Neutralizantes Entre ellos Yo lo que Planteé Fue que Se hiciera Activismo Realmente Donde se debía Ser Que es en la calle Se trabajara Con las instituciones Artísticas No se pretendiera Llevar el activismo Dentro de la institución Artística Sino que la institución Artística Trabajara Desde un lugar Activista Pero que el activismo Se realizara En la calle Y que la institución Artística Se transformara En este juego Con el activismo En una plataforma De concienciación O sea En el campo De la institución Hacer Activismo Curatorial Pero en el campo Del activismo Hacer activismo Y entonces Trabajamos Realizando talleres Para niñas y adolescentes En la asociación El Trapito Primero fueron Niñas y adolescentes Después Fueron Madres De esas niñas Y esas adolescentes Se trabajó Con residentes De la Verdi Y con artistas En la Verdi Y en la Fundación Tres Pinos Se realizaron Talleres Para artistas Específicamente De temas De activismo Y se tomó Las instituciones Del arte Como plataforma De concienciación Por eso Si ustedes Ingresan a Malva Van a ver Van a ver Que hay videos Subidos En la plataforma De Malva Sobre Las acciones Que hicimos En Malva Y si entran A prueba Van a ver Que hay información De lo que fue El laboratorio Y de las acciones Que realizamos O sea Las instituciones Se vieron Intervenidas Momentáneamente Por el laboratorio Pero no se pretendió Que se volvieran Activistas Sino que Fueran Plataformas De concienciación A un determinado Público Que es el que pasa Por la institución Pero después Se trabajó Directamente Con la realidad Y se sigue Trabajando Porque se sigue Realizando Obras del Tendedero De Mónica Mayer Que estuvo acá En el laboratorio Fue una de las piezas Fundamentales De activismo Del laboratorio Se siguen realizando En un colegio En Barracas Durante todo el mes De noviembre Van a trabajar ahí La artista Diana Schufer Realizó Un taller Del que luego Se organizó Un video Con niños Y niñas De trapito Justamente Para Trabajar El tema Del dolor De las heridas Y de buscar Sanar A partir Del arte Y de propuestas Artísticas Lo estoy resumiendo Brutalmente Para poder cerrar Se realizó Todo Una serie De conferencias En Malva Donde se Expuso La trayectoria De la activista Artista Lorena Wolfer Y donde presentamos Un libro Que hicimos Conjunta Conjuntamente Un libro Que es un objeto Activista Que se llamó Afecto Ciudadanos Se llama Afecto Ciudadanos Libro Con Mónica Mayer Mónica Mayer Trabajó Con los miembros Y miembros De la asociación El Trapito Trabajó Con artistas Que fueron invitados A participar Desde la Verdi Desde la fundación Tres Pinos Con talleres Sobre arte Feminista Y activismo El Malva Prestó Toda su entrada Su ingreso Para realizar La obra El Tendedero Donde Se visibilizó El acoso De las mujeres Y de algunos varones Que quisieron participar El acoso Callejero Y luego se realizó Adentro de Malva Una explicación De Mónica Mayer Sobre su obra Que estaba en ese momento En la colección estable Ahora ya no está más Después vayan a ver La colección estable De Malva Con esta charla Que estoy dando En la cabeza Si es posible Ella explicó Su obra Cómo estaba colgada Qué sentido Tenía esa pieza Porque no se visibilizaba Eso en la colgada Y hizo una conferencia Performanciada Muy emocionante Porque aparte El Tendedero Se subió A sala Y se puso Al lado De Maresca Se vende todo destino Con lo cual Se resignificó En temáticas Referidas Al acoso sexual Y a otros temas Esto es una Son fotografías De los talleres Que se hicieron Para artistas En la Verdi Que dio Mónica Mayer Se hizo una exposición Para el 9 de julio En la Verdi Con artistas Del laboratorio Y artistas Y otras colectivas De arte feminista De la ciudad Lorena Wolfer Hizo talleres Con mujeres Que sufren Violencia de género En El Trapito En la asociación El Trapito Y estuvimos Con el Tendedero Por muchos lugares De La Boca Y terminamos En proa Acá con Cintia Con Adriana Rosenberg Quienes también Colaboraron Con el Tendedero Este tipo Este tipo de trabajos Después Fueron exhibidos Los resultados Del laboratorio En la En el Museo Marco De Arte Contemporáneo Que tiene la Fundación Tres Pinos Ahí frente Alucina del Arte Y Tomamos también Algunos afiches Que nos habían dejado Lorena Wolfer Y Mónica Mayer También De acciones Que habían sucedido En Ciudad de México Y en ese contexto Realizó una conferencia Sobre El Tendedero Que se había Llevado a cabo En la retrocolectiva De Mónica Mayer En el MUAC En el año 2016 Realizó una conferencia La investigadora Mónica Benítez De la Universidad Metropolitana De México Que tiene un trabajo Específico Sobre Este Tendedero Que recogió 9000 Respuestas De mujeres Mexicanas Durante los Cuatro meses Que estuvo Activado En el MUAC En el Museo De Arte Contemporáneo De la Universidad Autónoma De México Y En esa Investigación Que nos fue Explicando Y fue mostrando Diferentes Estadísticas Terminó con esta Imagen Que es con la Que voy a terminar Que cuáles serán Las palabras Más Recurrentes En los testimonios Del tendedero Sobre acoso Y las palabras Que van a ver Los tamaños Situación Incómoda Y la más grande La que más aparece De forma destacada Es la del miedo Que es una Lamentablemente Es una palabra Muy frecuente En México Cada vez más Frecuente El miedo El miedo Al salir El miedo Al transitar El miedo Al vestirse El miedo A decir El miedo A hablar Etcétera Etcétera Bueno Termino acá Con esta reflexión Gracias por ver Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.